Está llevando la ropa, está llevando super guarro, porque está casi de norte. Ahora estamos aquí arribando a Terradets y aquí ya, aquí davant ya el tete, creo. Queda el tete en la ceno, por aquí abajo. Y está guarro. Tete por aquí abajo. Ahí ya, no sé, aquello podría ser el Farrer. Vamos a verlo. Sí, aquí ya el Jordi Farrer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El de la cena! ¡Aquí es uno de los Suez! Que por qué... ...el Carles... ¡Vamos! 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 El Altresuega la M7 ¡Vamos!